Es decir, la doctora Marta Lucía Ramírez ha mantenido un discurso en el cual se ha hecho una especie de adalid contra el narcotráfico que ha intentado justificar por todas las vías la política en esta materia, pero la contradicción viene cuando se descubre que el problema del narcotráfico no es solamente un problema de los cultivos ilícitos, como se le está diciendo a la opinión pública todos los días, sino también de los nexos que hay al más alto nivel en esferas de élite del país, de los nexos de organizaciones narcotraficantes con personalidades políticas, con familias de personalidades políticas, con miembros de la fuerza pública, con sectores que ejercen un liderazgo en la vida social.